El Baile del Vivo Mi vida es sana y vigorosa Bebiendo agua de esa vinosa El Baile del Vivo vamos a bailar Que pa' los serreños es lo más normal Vaya pa' abajo que no se pierde Que yo lo espero ahí en Valverde Papitas negras y un buen pescado Es lo que quiere mi enamorado Como este sitio es el más lejano Somos la isla del Meridiano El Baile del Vivo vamos a bailar Que pa' los serreños es lo más normal Nuestras comidas son bien sencillas Pescado fresco y quesadillas La de los reyes, mi virgencita Cara preciosa, cara bonita Vaya pa' abajo que no se pierde Que yo lo espero ahí en Valverde Papitas negras y un buen pescado Es lo que quiere mi enamorado El Baile del Vivo vamos a bailar Que pa' los serreños es lo más normal El Baile del Vivo vamos a bailar Que pa' los serreños es lo más normal Que pa' los serreños es lo más normal Que pa' la vez Que pa' los serreños es lo más national Que pa' los serreños es lo más normal O que vanoha los serreños son mal �üsas y alberce O que vanoha los serreños es lo más normal O que vanoha los campos Y que pa' los sig incorporated